El efecto, porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama Qué rica tú tienes que sentir, movida sin nada Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo Qué te tienes que decir, si vienes solo deja para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti, por qué así Pretty, fue que tú me bailaste a mí, no abriéndate Duelte y después la te vi, anti-trinja, sorry, sí Freaky, tú me puse a verte así El étrico se puso al encuentro entre ti y yo Olvidarse es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verá que es fácil, no te te paleta así Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama Qué rica tú tienes que sentir, no estás sin nada Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo Qué te tienes que decidir, si vienes solo deja para luego Y esta miranda, y tampoco no se ve, hay poca luz Y mente pensando, con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca hacer Y mente contigo varias poses Es que a mí tú todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo uses Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche tú se olvidas Y si quieres otro día, ¿por qué loras me llamas? Yo sabía que tú pensarías Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche tú se olvidas Y si quieres otro día, ¿por qué loras me llamas? Mico